Tuvimos reunión de Consejo Municipal de Salud, entramos en un descenso muy leve, pero ya estamos en descenso de los casos. El Hospital General con menos de 12 casos, el Hospital General con menos de 25, de haber ya tenido 40 o 50. Entonces, en un descenso que va despacio, pero vamos hacia abajo. Los casos activos estarán casi en 300 y tantos o más, estamos en 160 o 200 casos. Vamos disminuyendo poco a poco. Y esto también ha ayudado, yo creo que el oleaje de la movilización de diciembre, de 24 y día final del año, ya llegó a su tope máximo y empieza la disminución. Estos fríos que hoy te entraron de estas ondas muy frías, gélidas, de menos 5 o 6 grados, hizo que las personas se resguardaran en casa. Y eso permite, reduce, o sea, reduce la transmisión del virus y hay menos contacto de gente. No hay tantas visitas, no invitamos a nadie, nos quedamos en casa como debiéramos hacerlo, aunque no tengamos ondas gélidas. Entonces, eso va a ayudar, va a ayudar mucho a que va a disminuir. Entonces, aparte, ya se aplicó vacuna al personal médico a las segundas dosis, aparte hay gente que ya tuvo COVID, hay gente que no supo que ya lo tuvo por contacto, por enfermedad, entonces hay un grupo importante que ya tiene defensas. Entonces, esta suma entre que están resguardados ahorita, en que va a entrar la primavera y que hace más calorcito y disminuirá la transmisión, en que hay gente que ya tuvo el COVID y va a empezar un descenso importante poco a poco.